Yo primero quiero confesar que a pesar que una de las empresas que tuvo que ver con la construcción de esto, yo trabajé y participé, nunca había visitado el Yosiretá. Y es realmente imponente, ¿no? Es un trabajo que nos tiene que llenar de orgullo porque lo hicimos entre paraguayos y argentinos. Y fue un gran cambio para nuestros países. Y hoy, como decía Horacio, estamos dejando atrás 30 años de incapacidad para entendernos. 30 años de un conflicto que no sumó nada en esta relación tan intensa que tenemos paraguayos y argentinos. Y claramente estos 30 años pudieron quedar atrás porque nos logramos sentar alrededor de una mesa. A dialogar, a decirnos la verdad y a construir el elemento más importante que existe entre las personas, que es la confianza. Y eso nos permite cerrar una discusión eterna alrededor de los endeudamientos que se necesitaron para hacer este gran, majestuoso emprendimiento. Y además fijar una tarifa de energía hacia el futuro. Todo esto no solo fortalece, potencia la relación entre nuestros países, sino que nos permite lanzar, como bien dijiste Horacio Añacuá, un proyecto tantos años demorado que va a permitir con 3 turbinas más aumentar 10% la energía que se genera. Y sumarla a eso, la ampliación de la central con 3 turbinas más que son 15% más. Eso es mucha energía. Mucha energía que es un elemento central para poder crecer, para poder desarrollarnos. Y además esto genera la posibilidad de que pensemos otras cosas juntos. Yo creo que hay muchísimas obras de infraestructura que nos pueden comunicar mejor, desarrollar mejor. Empezando por aprovechar esta gran vía de transporte que tanto hemos hablado y que estamos empeñados en potenciar, que es la hidrovía. ¿Para qué? Para que juntos, argentinos y paraguayos, podamos ser un lugar fundamental en la solución de la seguridad alimentaria para el mundo entero. Porque ahí tenemos una gran capacidad en conjunto en todo lo que es la producción agroindustrial. Entonces son muchas cosas las que abren este día, este acuerdo histórico, como lo llamó el presidente. Y esto, insisto, lo logramos porque como nunca antes nos sentamos en una mesa como iguales a negociar las cosas desde la sinceridad.